Estamos aquí frente a la entrada a la Zona Libre de Colón donde pueden observar un grupo de personas que son miembros de la dirección de aduanas en Colón y vamos a conocer por qué están protestando este piquete aquí frente a la entrada a la Zona Libre de Colón Bueno, en estos momentos, funcionarios de la Autoridad Nacional de Aduanas, Capítulo de Colón estamos articulándonos con la protesta a nivel nacional por la negligencia o la reticencia del Contralor General de la República de pagarnos a nosotros nuestro bono hay que recordarle al Contralor el Contralor solo hace lo que la ley señala Contralor, usted está equivocado con respecto a aduanas la ley nuestra estipula en qué condiciones legales se debe pagar